De manera innovadora, Arely aprovecha de un producto ancestral salvadoreño para crear con mucha dedicación derivados del cacao, con los cuales ha impulsado su negocio y además sacado adelante a sus hijos. Ya tengo casi los siete años de poder estar elaborando lo que son los productos. Empecé con lo que es solo tablilla y he ido diversificando lo que son los productos y también capacitándome con diferentes instituciones, ¿verdad? Para poder ofrecer un producto de calidad y esta es la fuente de ingresos también de mi familia, ¿verdad? Ya que es un negocio familiar y soy una madre jefa de hogar, una madre soltera, que aposalizamos productos derivados con el cacao local de nuestro país, ¿verdad? Con buenos porcentajes de fermentación, ya que es un cacao fermentado que contiene probióticos y muchas propiedades beneficiosas para la salud. Y le hemos elaborado lo que son este de la cascaría con el té chay, le tenemos lo que son granolas, chocolate de tablilla tradicional, chocolate con especias, cacao lavado. La artesana, según Arely, tiene un enfoque saludable. Para ello diversifica sus productos con diferentes plantas medicinales. Porque también rescatamos lo que son las recetas ancestrales, pero las hemos tratado de convertir en recetas más saludables. Y también adentrarnos un poco más sobre el tema de que el cacao es medicina, tanto para el cuerpo como para el alma. Hemos hecho mezclas de cacao con lo que son plantas medicinales para poder obtener y intensificar los beneficios que tiene ya el cacao, más con otras plantas y las personas puedan incluir el cacao en su dieta. Porque también a las presentaciones tenemos cacao con moringa desgrasado y tenemos cacao con moringa al 100%. Esto que significa que hay personas que son intolerantes a la manteca natural del cacao también lo pueden consumir, ¿verdad? Consumidores extranjeros también dan fe de los deliciosos y buenos productos que la artesana ofrece en base al cacao. Bueno, es como, es muy como original, no sé, porque está preparando esta cosa con especias como muy, muy, no sé, originales. Y para nosotras no conocemos este tipo de cacao como así, porque no comemos así, entonces es súper rico. Sí, 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 como esto, nib, nib confitado. Y también el chocolate, el chocolate con especias, sí, esto, sí, vamos a comprar los dos. Sí, súper rico. Si usted quiere consumir cacao salvadoreño de manera natural y medicinal, puede contactarse con la artesana. Ellos le harán llegar estos productos ricos y salvadoreños en su totalidad. Con imágenes de Cristian Jiménez, Sugei Flores, TVM El Salvador.